Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal de El Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parecen muy importantes las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos, vamos a hacerlo netamente con animales, flores, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando este que es la majestuosa pradera, algo así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Archangel Animal de Diana Cooper, para ver además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un arcángel, ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, The Spirit Animal Oracle, de Colin Ballonwright, mi querido Grimansky Curious Cat, tarot, de MG Kulinin, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creature, de las criaturas curiosas. Mejor no sé si voy a en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee a la cámara con el oráculo en la mesa. Mua, bésate. Ok, mi querido Acuario, aquí tenemos tus oráculos el día de hoy y estos son los mazos de tarot. Vamos a colocarlo por aquí para hacer la lectura de los oráculos primeros. Pero recuerda, aunque ya te lo dije, que esto es una lectura general. Solo toma lo que te llegue, lo que te vibre, lo que te resuene y el resto simplemente déjalo ir. Bien, vamos a ver. Ay, mira, Nido. Este ratoncito es como el ratón ciervo. Es un ratoncito de pradera que es marroncito por aquí. Tiene la barriguita blanca y súper tierno, mira. Bueno, sí, lo que pasa es que ya es tarde. Entonces dice aquí que si tú puedes ser más tierno contigo, bien, o si te ayudaría ser más tierno, algo así. ¿Qué es lo que me está? Esta carta ya salió. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Sí, nosotros normalmente tenemos una canción psicológica que es como nuestro diálogo interno. Exactamente. Nuestro diálogo interno. Y por lo general nuestro diálogo interno es ser bien crítico y bien duro con nosotros cuando no tenemos el conocimiento y la habilidad de darnos cuenta que todo lo que nosotros nos decimos repercute de manera positiva o negativa sobre nuestra psique. Bien, así como nos puede repercutir el de otros, como somos nosotros mismos, nos juzgamos y nos criticamos muchísimo más. Entonces la idea es de que te hables con mayor ternura, de que te des cuenta que si tú cometiste algún error en el pasado, que lo consideras como un error ahorita, realmente no lo fue porque fue tu mejor forma de actuar en ese momento. Porque era tu estado de conciencia en ese momento, porque no sabías lo que sabes ahora en ese momento. Entonces no seas tan duro contigo mismo lo que te están diciendo aquí. Que sea un poquito como más apacible, como que lleva las cosas con más calma. Y imagínate, si no le tienes fobia a los ratones, por supuesto, ni asco. Pero imagínate que si no le tienes y se te presenta un ratoncito de esas y son súper tiernos, a mí yo los amo. Son súper tiernos y se te posan en tus manos y comienzan a limpiarse las orejitas y todo, si tú le pudieras hablar feo. Bien, ahora si tú, si a ti no te gusta, sí, pero no. Es un ejemplo. Vamos a ver qué más te quieren decir aquí, los animalitos. Ay, mira las hormigas. El escudo de Metatron. Coopera para el beneficio más alto en la comunidad y el arcángel se llama Preminileac. Aquí ya, así para que no se... Aquí, enfoca, enfoca. Bueno, ahí está. Yo no, no, realmente no conozco mucho de este arcángel, pero tú puedes buscarlo en Google. Esto es según la visión de Diana Cooper, que es la autora de este oráculo, ¿ok? Aquí me están haciendo referencia en que están... Es un trabajo en equipo importante lo que vas a hacer. Puede ser equipo, llámelo familia, llámelo pareja, en la parte laboral. Tú lo llevas a tu vida, tú sabes por el proceso que estás pasando. Tú solo tomas la información y la planteas en tu escenario de vida. Bien, vamos a ver qué más nos dicen por aquí para después darte un ámbito general. La ardilla gris. Encuentra las maneras de solucionar problemas. O hay otras maneras de solucionar problemas. Piensa con rapidez el espíritu del zorro y el de porco espín. Tiempo de... para pensar como principiante. Ok, mi querido Acuario. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí con estas cartas que me salieron? O bueno, que te salieron a ti. Hay una situación... Hay una situación por la que estás pasando. Realmente que... Que como que no te lo esperabas. Y de alguna u otra forma piensas que tenías que haber actuado de manera diferente. Como actuaste, estás bien. Aquí lo importante es el aprendizaje que tienes. ¿Por qué? Porque aquí el cuerpo no está diciendo que es tiempo de empezar como principiante. Es como que vacía tu vaso, tu copa de conocimiento si vas a hacer un curso sobre algo que ella maneja. Vacíalo. No lleves las expectativas porque algo puedes aprender allí. Bien. Si tú eres un experto, no sé, en haciendo torta. Haciendo torta. Y... Y la torta que te mandaron a hacer se echó a perder. Y tú, concha, ¿cómo es posible? Si yo soy el maestro de los maestros. Y alguien te había dicho, mira, no le eches ese ingrediente. Porque ese ingrediente no es del que tú siempre compras, es de otra marca. Punto. Y tú, nada, me vas a decir a mí que yo sé de tortes y bromas. Y se te echó a perder. Si tú hubieses tenido la mente de principiante, tú dices, concha, pero ¿por qué me dices eso? Vamos a averiguar que no sé cosas, ¿sabes? O sea, como que no te cierra la posibilidad de aprender cosas nuevas. Y por lo que yo estoy viendo aquí, es algo que tiene que ver con equipo, con trabajo, con familia. Es una situación que se ha presentado, de las cuales si hay alguien o varias personas que te señalan, que te juzgan, que te dicen, no, que por qué tú hiciste esto, que no sé qué cosa, que mira cómo nos salpicó a toditos. Espero que me estén entendiendo porque estoy hablando de un venezolano. Entonces, aquí te están recordando que tienes que hablarte con ternura. Si tú te hablas con ternura, también le vas a hablar a los demás con ternura. Como es un trabajo en equipo, necesitas tener como esa equidad, ese equilibrio. Y tener la mente muy despierta para aprender de lo que va sucediendo. Como ir aprendiendo de los errores que se van cometiendo en el proceso. Y te recuerdan aquí que siempre hay diferentes formas de solucionar problemas. O sea, no te mortifica. Si ahorita no lo ves, quédate tranquilo que vas a comenzar a pensar más rápido. Pero tienes que hablarte con ternura. Tienes que hablarte con... Tranquilo, tú sí puedes. Por ejemplo, yo diría, dale María, que tú sí puedes. Vamos a ver qué es lo que no has visto. ¿Qué es lo que no has logrado ver? Vamos, apuesto por ti, mi chiquita. Así, me hablaría con ternura. Y eso me da una oportunidad de sentirme mejor. El cortisol baja, sufre las endorfinas, serotonina y mayor oxigenación del cerebro. Y entonces los pensamientos van mucho más rápido. ¿Ok? Vamos a ver mi querido acuario. ¿Qué te quieren decir los maestros? Aquí con el tarot. Ok, me gusta esto. Comenzamos pensando bien. Vamos a sacar todas las cartas primero. Y después yo te doy la lectura. ¿Ok? Ay, a mí me encanta... Yo en todas las... ¿Cómo es? Las lecturas que he hecho, digo lo mismo. Me encanta. Me encanta este tarot. Me llena de ternura. Te lo juro que sí. Va interesante. Vamos a pedir tres carticas más. Esta que se quería voltear. Ay, miren, loco. Pero ese es el loco 2.0. O sea, ese es un loco en Evolution. Lo que significa que esto que estás haciendo no es primera vez que lo haces. Pero como vas a tener esta mentalidad aquí de principiante, lo vas a sentir como que se fuese la primera vez. Pero ya tienes experiencia sobre eso. Ok, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué queda al fondo de la baraja. El 10 de basto. Ok, vamos a colocarla por aquí. Y sí. Bueno, mi querido Acuario. Definitivamente es como que hay algo que estás... Que estás iniciando, pero no por primera vez. Es como que un negocio, un estudio, un curso, una pareja inclusive, que has tratado de llevar a cabo en otras oportunidades y que no se ha dado. ¿Bien? Eso lo único que te ha servido es para adquirir experiencia. También se puede decir que, por ejemplo, si yo lo llevo a la parte amorosa, eso puede decir que tú has podido tener algunas parejas que supuestamente has sentido que han fracasado, pero que te han enseñado a mejorar como persona, a darte cuenta de tus heridas, a trabajar más en ti. Y entonces ahora estás comenzando una nueva relación, una nueva pareja, pero con la experiencia ya previa a las demás. Entonces sería como este 2.0, tu loco 2.0. Lo que sí es que hay una energía de comienzo, de nuevos proyectos, de nuevas ideas que van a comenzar a surgir. Y de repente, por eso es que te está saliendo el espíritu aquí del zorro, donde te está diciendo que estás pensando más rápido, es porque estás comenzando como a refrescar esos pensamientos. Es como que estás teniendo nuevas ideas sobre algo que aunque ya esté empezado, o ya esté encaminado, o ya esté solidificado, pero son nuevas ideas que van a promocionar el negocio, van a promocionar los estudios, vas a ver una nueva forma de hacer las cosas. ¿Bien? Tienes que soltar primero las cargas, las cargas que te has impuesto y que te han impuesto lo demás por pensar que tú eres el que tienes que solucionar todo el problema que puede haber. Esto es algo de comunidad, esto es algo de equipo, esto no eres tú solo. Entonces tú tienes que dejar las cargas porque en arena movediza, en arena floja, vas a tardar muchísimo más, te vas a cansar muchísimo más. Y como estás caminando, por así decirlo, en una pendiente puedes tropezar y puedes caer y comenzar otra vez de nuevo. En cambio, si estás trabajando en equipo, como están diciendo aquí las hormigas, trabajas en comunidad, se pueden apoyar unos a otros y así aligerar las cargas y llevarlo mucho más rápido, ¿ok? Es algo, esos pensamientos que estás teniendo, esa nueva energía de pensar, de hacer las cosas nuevas, va a traerte o, sí, va a traerte muchas emociones y muchos sentimientos. Y te vas a sentir así como que, como que estás en un punto en que vas a poder expandir, expandir más tus conocimientos, expandir más tu destino, expandirte más en el ámbito en que tú lo quieras. Puede ser en lo que habías soñado, en las cosas que deseabas y vas a tener muy bien claro y vas a poder ver muy bien las oportunidades que se te van a comenzar a dar para lograr todo aquello que quieras, ¿ven? Vamos a ver qué más te quieren decir aquí con los hermosos gatitos a mi querido acuario. La primera, ¡ay, mira! ¡Qué hermoso! ¡Ay, me gusta! Esto me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ay, qué lindo acuario! Vas a ver que sí, que vale toda la pena. ¡Uf! ¡Claro que sí! ¡Qué bello! ¡Ay, me emociona todo! ¡No vale! Fonda de la baraja, el 10, mira, este, señoritas, señorito, a quien quiera, este cayó en el fondo de la baraja y este cayó en el fondo de la baraja, es la misma energía, ¿ok? Suelta las cargas, suelta eso, ese sacrificio que estás haciendo. Mira cómo está este pobre gato tratando, mira, está montando una ramita, una puntita, estirándose a todo lo que da para poder lograr llegar a alcanzar a este pajarito sin saber que en ese afán puede volar y se puede caer el nido y se puede perder el equilibrio, puede perder todo. Que era lo que yo te decía justamente aquí de estar caminando por la orilla que podías caer, ¿ok? Te están confirmando, tienes que soltar las cargas, no es algo que tienes que hacer tú solo, es algo que se debe hacer en comunidad y lo que me gusta es que justamente te cayó el loco debajo del loco. No, me encanta y aquí me están confirmando que es un nuevo comienzo, aquí está el mago. Mira, en el momento en que tú ya tú comienzas a cambiar la forma en que hablas, que te hablas a ti mismo, o sea, tú no te imaginas el poder que tiene tu palabra tanto en las personas como en ti. Recuerda que tú eres un signo de aire, recuerda que tu elemento aire es la mente, todo lo que usted se diga, eso va quedando vueltas, revoloteando, revoloteando y tienes una oportunidad. Es como que del cielo, del universo, te está bajando una oportunidad para adentrar. Es que no es demasiado hermoso para adentrarte, bien, para adentrarte en ti y darte cuenta de la transformación que estás, que está sucediendo dentro de ti y que te va a permitir tener nuevos comienzos y sobre todo tener esa expansión que yo te había hablado aquí en esta carta. Vas a tener la potestad, el poder, la tranquilidad de que todo lo que vas a comenzar a hacer va a generar todo lo que tú quieras que genere. Muy bien, pero tienes que comenzar a hablar. Mira todo el cambio maravilloso, todo lo que te están diciendo aquí solo con cambiar tu canción interna. Cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, porque eso alimenta tu psiquis y tú eres un signo de aire. Tienes que aprender a filtrar tus pensamientos, aprender a filtrar qué es lo que, con qué tú nutres tu mente para que pueda darte. Mira, esta es una energía fenomenal. O sea, el mago, el ermitaño, el loco, la emperatriz con un as de pentáculo. O sea, esto yo nunca lo había visto. Te juro. Suelta esas cargas para que tú veas como todo lo demás... Ah, bueno, cambiando tu canción, todo lo demás cambia. Yo lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Acuario. No hay más nada que yo tenga que decir porque ya todo lo demás te lo dijeron. Ay, si eres nuevo por aquí, te recuerdo por favor que te suscribas si te gusta este tipo de contenido, que le des like, comente. Eso me ayuda bastante realmente y me impulsa a seguir aquí aportando mi granito de arena para tu crecimiento, para acompañarte en esa transformación hermosa que estás por pasar o que estás pasando, ¿ok? Recuerda que yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369, así que besitos, nos vemos, cuídate, babal. Recuerda que va con amor.